Soy la mamá de Darwin Roja y de Carlos Jean-Pierre Castro Tobán. Soy mamá de Luis Martín Villarreal. Soy la tía de Joandri y de Roswin Tobán. Soy la mamá de Sikeras Darwilso. Soy el padre del adolescente asesinado por los funcionarios de la OLP. Tenía 20 años cuando me lo mataron. Un joven de 20 años que fue jauticiado por el CICPC. Cuando a él lo mataron tenía 16 años. En todos los cuartos se ven los impactos de Vane. El hijo de Alicia Mendoza, el hijo de Glorito Vane, esta joven que murió que estaba embarazada y murió justo a cuatro muchachos en supuestos enfrentamientos. Lo mandaron a vestir, lo bajaron a la sala y ahí le dispararon en el corazón un tiro a quemarropa. Me le dieron un tiro en el pecho, de frente. Con salida en la espalda. Me están matando a mis hijos, ya me pasaba, le decían. Y ellos no hubo manera. Yo escuché como 11 tiros más o menos y ahí yo me desmayé. Mi hijo levantó las manos y le dijo no me maten. Yo le doy todo lo que quiera, pero no me maten. Mataron y robaron. Y después se fueron como si nada porque no me dieron explicación. Y matan a la gente siniestramente. Lo matan, se le meten a las casas, sacan a las familias y le meten un tiro. Y después dicen que son enfrentamientos. Que no son ninguno de enfrentamientos porque todos estos casos son simulación de hechos punibles. Y violación, el derecho a la vida. Que hablan de justicia y paz y bueno, justicia y paz no hay aquí. Aquí lo que hay es homicidio y agresiones y muerte. Es lo que ellos están haciendo. Pido justicia. Él no está aquí en la tierra, pero estoy yo. Porque no hay que callar. No hay que tener miedo. Porque si no denunciamos estamos contribuyendo a la impunidad y estos funcionarios siguen matando porque se repiten. Que el mundo sepa que están matando a nuestros jóvenes acá en Venezuela.